... ... Edición especial del noticiero de la Televisión Pública Argentina 25 de mayo, desfile allí en Avenida del Libertador y Salguero está por comenzar Fernando Fraquedi, adelante Pablo, hoy estamos junto al Ministro de Defensa Julio Martínez para que nos cuente un poquito cómo fue la organización cómo está viviendo este momento, Ministro se espera también la presencia en el campo argentino de polo de la Vicepresidenta Gabriela Michetti del Jefe de Gabinete Marcos Peña en minutos va a estar llegando también el Ministro de Economía Dujovne ¿Cómo se vive este momento? Bueno, muy contento, feliz de poder hacer el segundo desfile consecutivo luego de 15 años que no desfilaban las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad creo y espero que sea una fiesta de la familia de la democracia gracias a Dios y gracias a ustedes y los otros canales amigos que puedan verlo también en todo el interior, en todo el país bueno, vinieron de nuevo bandas de distintos países del mundo a acompañarnos y a agasajar a nuestra patria en su aniversario se agrega también el desfile aéreo que hace mucho que no se hacía van a volar algunos aviones como un algo superador de este momento y también por segundo año consecutivo van a desfilar los veteranos de Malvinas los veteranos que nunca en 35 años nunca habían desfilado nunca habían sido convocados por un gobierno nacional a un desfile siempre habían desfilado en su pueblo en su municipio en su provincia pero nunca convocados por el gobierno nacional y esta es la segunda vez que se los convoca así que bueno vamos a comenzarlo ya en un ratito y espero que sea una fiesta de la democracia una fiesta de toda la familia a lo largo de esta transmisión especial de la televisión pública noticias señalábamos no solo es el desfile de las bandas militares la presencia de la gente la presencia del público sino también que tiene un costado solidario por parte del público pero también de las empresas sí, bueno eso también es muy importante el festival de bandas que se va a hacer a las 14.30 en la cancha de polo tiene un sentido solidario la idea es que la gente lleve productos o mercaderías no perecederas azúcar harina arroz leche larga vida hierba fideos para las provincias del NOA y del NEA que fueron afectadas por la inundación esto lo hace Caritas lo maneja Caritas y lo va a distribuir Caritas como símbolo de seguridad y una institución de prestigio que va a garantizar que las cosas lleguen a feliz destino y también decir que agradecemos a algunas empresas a los supermercados que están colaborando que es también muy importante usted habló del tema de las inundaciones más allá de este desfile hay un trabajo que siguen haciendo desde el ministerio que tiene que ver con concurrir a los lugares donde hoy están pasando situaciones climáticas casi desastrosas sí bueno estamos lamentablemente parece que el festival o el problema este del niño llegó para quedarse el cambio climático y bueno tuvimos que asistir en este año a 15 provincias argentinas desplegamos 3.000 hombres desplegamos barcos gomones botes rígidos camionetas unimoc y helicópteros para rescatar a los aislados camiones hemos tenido que destinar unidades nuestras para albergar evacuados y hemos tenido que sacar cocinas de campaña y potabilizadores de agua para asistir a centros de evacuados somos los primeros en llegar porque estamos por ahí cerca y somos los últimos en irnos así que queremos agradecer a toda la fuerza armada por la dedicación que tienen en todo esto bueno ministro le agradecemos ya se va a ubicar usted en el lugar en el palco y va a tener que dar la autorización para que comience este desfile militar seguro ahora vamos a comenzar gracias muy amable bueno la opinión la palabra del ministro de defensa Julio Martínez Pablo muy bien Fernando Fernando Fraquelli trabajo allí en vivo y este testimonio del ministro que acaba de indicar que minutos comienza el desfile allí estaremos claro con nuestra cámara para mostrarle a todo el país el comienzo de este desfile allí en la esquina avenida del libertador y salguero dos kilómetros transitarán hombres y mujeres de las fuerzas armadas hasta el campo argentino de polo estaremos acompañando todo ese trayecto todos los que nos sentimos